El caso de Thelma Fardin y su denuncia por violación contra Juan D'Artes volvió a instalarse fuertemente a raíz de las declaraciones de Carla Lescano, una medio hermana de la actriz, quien dijo no creer que el actor la haya violado. Dentro de ese contexto, el panel de Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece, hacía referencia al tema cuando Mariana Bray sorprendió a todos al romper en llanto en el momento en que iba a contar una historia personal que le había ocurrido cuando era niña. Y es tremendo, porque es la edad en la que lamentablemente más pasan estas cosas y las que más callas, arrancó diciendo la panelista, haciendo alusión a ese tipo de situaciones. Mirad, yo voy a contar algo que me pasó, pero no lo quiero hacer un drama porque la verdad es que por suerte no fue un drama para mi vida, pero sí alrededor de los siete años, y me pasa porque ahora Luca tiene esa edad. Sin embargo, cuando parecía que iba a desarrollar la historia, de repente la invadió la angustia y rompió en llanto sin poder seguir su relato. Yo iba mucho a la casa de un vecino, ay, no quiero, doña Polola, que era como una abuela para mí. Ay, no, no quería contarlo, dijo entre lágrimas. Bueno, no lo cuentes, no lo cuentes, lo dejamos acá el tema, lanzó el conductor del ciclo, mientras Bray se retiraba del estudio. ¡Gracias!